Y la Asociación de Productores de Piña del municipio de Cebicos tiene todo listo para iniciar este viernes la cuarta versión de la Feria de la Piña. Dauris Reyes nos amplía esta información en el siguiente informe. Mediante rueda de prensa, los piñeros de Cebicos aseguran que este año la Feria Nacional de la Piña tendrá nuevos productos y subproductos como ejemplo del avance y desarrollo que ha tenido la producción de este año. El fruto está abriendo el camino y la gente lo está demandando con la rapidez que nosotros necesitamos que se demande. Asimismo destacaron que la cuarta Feria Nacional de la Piña está dedicada al presidente Danilo Medina por sus constantes visitas sorpresas a esta localidad y por el gran apoyo que viene dando a este sector productivo. Este año esta Feria está dedicada al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y el acto inaugural será a las cuatro de la tarde del viernes. La piña anterior a la visita del señor presidente no le daba resultados realmente. Durante los días 2, 3 y 4 de octubre será realizada esta Feria de la Piña en el parque central del municipio de Cebicos, donde además será agotada una agenda de actividades culturales. Desde el municipio de Cebicos, en la provincia de Sánchez Ramírez, Daurí Reyes, NCDN.